Unos binoculares con un precio muy atractivo, aumentos y aperturas suficientes para iniciarse en las observaciones astronómicas, además de ser espectaculares en observaciones terrestres. Sin embargo, tuvimos un problema importante. Quédate para conocer en profundidad los Celestron Up Close G2 10x50 y si te interesan, al final los puedes adquirir en nuestra tienda. Link en la descripción. A pesar de su ajustado precio, la calidad de las imágenes en las observaciones terrestres es más que sobresaliente. Las primeras impresiones que nos dejaron fueron muy buenas. Al observar la luna podemos apreciar ciertos detalles de la superficie, resaltando mayormente los cráteres más grandes. Casi no se aprecian aberraciones cromáticas. La cantidad de aumentos no hacen de estos binoculares los más ideales para esta actividad, pero son cumplidores. La observación planetaria se centra en uno de los planetas, Júpiter, debido a que es el único del cual realmente podemos obtener algunos detalles, como lo son sus lunas galileanas. De los demás planetas no podremos obtener prácticamente ningún detalle. En el caso de Saturno hicimos nuestra conocida prueba al límite y este fue el resultado. Nos sorprendió de manera positiva. El fuerte de estos binoculares, contextualizando con su precio, es la observación de constelaciones y todos los detalles que éstas esconden a simple vista. Podremos visualizar algunos cúmulos estelares y estrellas lejanas, aunque es necesario tener condiciones ambientales buenas debido a que la captación de luz de los G2 10x50 no es la mejor. Los Celestron Up Close G2 10x50 son binoculares con enfoque terrestre de 10 aumentos y una apertura de 50 milímetros, lo que nos deja una entrada de luz buena para las observaciones terrestres, pero algo corta para observaciones astronómicas, y una pupila de salida de 5 milímetros, lo cual los hace muy cómodos de usar teniendo en cuenta que el tamaño promedio de la pupila de una persona es de 4 milímetros. Sus ópticas cuentan con tratamiento multirevestido, multi-coated en inglés, y sus prismas tipo porro VAC 7 garantizan calidad en las imágenes, aunque se quedan por debajo de los prismas VAC 4 de la línea Sky Master. Su peso de 765 gramos los hace ideales para uso en mano y prácticamente elimina la dependencia del trípode, aunque también es posible acoplarlos a uno de estos mediante un adaptador, no incluye de fábrica, lo cual es muy útil cuando se trata de observaciones astronómicas. Una característica muy notable con la que cuentan estos binoculares es la resistencia al agua y más teniendo en cuenta su precio, aunque cuando pusimos esto a prueba tuvimos una filtración significativa de agua y eso los deja inusables por unas cuantas horas. Sin embargo, una vez secos, continúan funcionando adecuadamente. Déjanos en los comentarios si también has tenido este mismo problema con los G2 10x50. De fábrica se incluyen protectores de goma para sus ópticas, una correa para sostenerlos en el cuello y una pequeña maleta para poder transportarlos cómodamente. Estos binoculares están orientados a actividades como la observación de aves, eventos deportivos, naturaleza y vida salvaje, caza de animales, conciertos y eventos en directo, paseos en barco, entre otros. Sin embargo, también se hacen perfectos para aquellos que desean iniciar en el mundo de la astronomía y esto incluye a los más chicos. El hecho de ser ligeros, no tener tantos aumentos y contar con una gran pupila hace que sean muy fáciles de usar, pero aún así con la potencia suficiente como para resaltar detalles en las constelaciones y muchos de los objetos más importantes del firmamento. Su peso y dimensiones son muy cómodos para usarlos en mano y no dependen de un trípode. Sus aumentos, pupila de salida y campo de visión los hacen ideales para la iniciación en las observaciones astronómicas. La calidad y detalle de la imagen que ofrece es muy buena, las aberraciones cromáticas son muy discretas. Por el precio, se agradece los prismas VAC 7 y el tratamiento óptico multirevestido. Lo único que vamos a criticar es la calidad de construcción y los controles de calidad antes de salir a la venta. Nuestro par de binoculares no tenía ninguna resistencia al agua y esto se hubiera detectado muy fácilmente en una prueba de calidad de rutina. Esta misma prueba la hicimos con varios de la línea Skymaster y no tuvimos ningún inconveniente. No vamos a decir que por esto son unos malos binoculares, porque en todo lo demás han sobresalido, pero es importante que tengas este detalle presente. La respuesta es no y te vamos a explicar las razones. No podemos justificar la superioridad de los Skymaster por sus aumentos adicionales debido a que son muy pocos para hacer una diferencia significativa. La verdadera diferencia está en el tipo de prisma que cada par de binoculares tiene, donde los VAC 4 de los 12x60 son mucho más luminosos, adicionalmente que la mayor apertura ayuda a que aún más luz llegue a nuestros ojos. Lo anterior se traduce en que podemos ver mayor cantidad de cuerpos celestes con los 12x60 en comparación con los 12x50. Otro punto a favor de los 12x60 son su calidad de fabricación y controles de calidad superiores, por lo que son unos binoculares mucho más confiables. Si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like y comentarios. Si quieres seguir recibiendo contenido como este no olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Si ya estás suscrito eres una persona genial. No siendo más por ahora esto fue Astronomía 360.